Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Gran inauguración del palenque de la feria de San Marcos con Julián Álvarez Comienza la fiesta en Aguascalientes con su tradicional feria de San Marcos Y una de las cosas que no puede faltar es el tradicional palenque Y el artista encargado de inaugurar fue nada más y nada menos que Julián Álvarez Y que mejor manera de seguir con los festejos de su cumpleaños Que con el público hidrocálido, quienes cada vez que viene a este lugar Le responden abarrotándolo por completo Y esta ocasión no fue la excepción Ya que fue uno de los primeros artistas en agotar las entradas El cantante salió al ruedo pasada la medianoche Ante la locura de los presentes, quienes de inmediato dejaron sus lugares Para seguir festejando al artista Julián agradeció el gran apoyo brindado durante sus 17 años de carrera Además de su felicidad por su cumpleaños Compartiendo cómo lo festejó y hasta qué hora Y desde luego, al ser un evento especial en el palenque No pudo faltar el pastel Por apoyar nuestra música Por permitir eso en más De 17 años de Dios en la música Y hoy es un día especial Porque se provocó Empezó la piñata ayer a las 3 de la tarde De la María Isabel Que festejamos sus cumpleaños De las 7 para adelante expresó De un servidor Fesejamos los 43 Me tira con el 40 Está cabrón pero no hay que desempeñar Y eso acabó Por ahí como a las 6 y media de la mañana Alto producto Y queremos destacar aquí con todos ustedes A lo largo de la velada El llamado rey de la taquilla Complació a su público Con éxitos Como te hubiera sido antes El amor de su vida Y tú Más te recuerdo A donde quiera que vaya Corazón mágico Lo tienes todo Regalo de Dios Entre otras Sin dejar pasar Sus pasos de baile En algunas de ellas En un concierto El cual finalizaría Casi a las 4 de la madrugada Informó Edgar Rayo Villalbazo Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!